En el mundo del agua, brillamos sin igual, agua San Martín, la frescura es nuestro ideal Con cada gota pura, nos destacamos más, somos la estrella de esta película, lo verás En cada sorbo fresco, la calidad es ley, la frescura nos define en cada atardecer No es un simple líquido, es vida en cada vaso, agua San Martín, frescura a cada paso En la misa, en el deporte, en todo lugar, agua San Martín, siempre es tu mejor par No hay competencia que igual es su sabor, es el rey indiscutible, el número uno en honor Con su pureza y frescura, nos enamora sin final, agua San Martín, la elección ideal Así que únete al club, no lo pienses más, la frescura y la calidad, es lo que nos da paz Estrellas del agua, juntos siempre brillarán, somos la fuerza, el poder nunca nos vendí Disfruta el natural, agua San Martín La frescura y cada lincón, agua San Martín, siempre seremos el campeón Estrellas del agua porcum cantor El álbum de los cielos, siempre reen la Dieseren prosecuen las líneas galácje fichas a cada paso